Muy buenos días, estimados lectores. El día de hoy el Fondo de Cultura Económica les recomienda Matanza y Cultura, del investigador Victor Davis Hanson. Es un libro que topa temas como la economía, la religión. El eje de este libro son las guerras en el mundo occidental. Bueno, un libro no necesariamente dirigido para personas especialistas, sino también para personas que están interesadas por saber la historia de los conflictos que se han ido ocasionando a través del tiempo. Matanza y Cultura, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Les invito a que lo lean.